... Rojo y Negro, en Radio Siglo XXI. Última hora de Rojo y Negro, seis y media de la tarde. Y nuestros oyentes ya saben que cuando Sergio Spi entra a los estudios de Matías Turrión, eso quiere decir que empieza la sección de televisión en el proyecto digital. Sergio Spi, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, un placer estar aquí. Y bueno, creo que tenemos varios temas hoy para tratar y había uno que yo te había pedido especialmente. Sí, sí, he venido con las uñas afiladas, sí, sí, sí. Bueno, espero no llevarme ningún rasgutio, pero la verdad era que, bueno, que había que... Te quería preguntar qué te había parecido la entrevista de Paco Marguenda, director de La Razón, con Risto en Viajando con Chester. Pues a ver, me pareció una entrevista de Risto. A ti te pareció algo diferente a otras que ha hecho, porque a mí me pareció lo de siempre, es decir, Risto es un personaje y por lo tanto su ego domina la entrevista. Es así, pero le pasa a muchos. Hasta ahí estamos de acuerdo. Y bueno, va la defensiva y demás. Mira, mira, nos van a poner un corte. Ahora seguimos. ¿Tú qué opinas de la ley del aborto? En el tema del aborto es un tema que no es de derechas o de izquierdas. A mí me parece una catástrofe un país que no entienda que tener 100.000 abortos al año es un desastre. Es que no lo entiendo y no me va a convencer nadie. Para una mujer es un horror abortar, por supuestísimo, ¿no? Entonces hemos de ayudar a que la gente en aborto estemos. Hablemos del 90%... Hablemos de la libertad de la mujer para decir... No, y de la libertad del niño que va a morir. Claro, es que son dos bienes muy importantes. Risto no es un tema de izquierdas a derechas, es un tema... Piénsalo, ¿sabes? No, 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 ¿qué va a ser de católicos? Esto es un problema de defensa de la vida. La mujer que se ha quedado embarazada sin darse cuenta, eso no es serio. ¿Cómo que no es serio? No, 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 claro. La mujer... ¿Quieres decir que todos los embarazos en este país son deseados? Bueno, pues, lo que yo te quería plantear, o lo que quería discutir contigo, era que, francamente, la entrevista, que empieza muy bien, porque, vamos a ver, el formato es muy interesante. Pusieron un sofá de estos chesters en medio de las ventas, con lo cual había un ambiente ahí muy interesante. Empezó bien, empezó agradable, pero enseguida empiezan esas... Bueno, para empezar, lo primero que hizo nada más sentarse fue llamarle friki. Bueno, vamos a empezar aquí. Si quieres, empezamos por ahí. Es decir, le dice, bueno, es que tú me pareces un friki, pero me caes bien. Todos los de derecha, la derecha mediática... Él dice, la derecha mediática, es de friki, y a mí los frikis me cambian. A mí, independientemente de que sea Paco Marbuenda, de que sea el día de la razón, de que sea un diario proclive al Partido Popular, había muchas preguntas para hacerle. Es decir, por ejemplo, en Periodista Digital contamos algunas trastadas que cometió el día de la razón. Por ejemplo, una que contaron una historia bastante inverosímil, sobre que Rajoy y su mujer se habían ido a una casa rural, se llevaron un tupper, para no despertar al cocinero. Para no despertar al cocinero. Y después nosotros contamos que era una historia inverosímil, que se la habían sacado de la chistera y que no tenían fundamento. Eso me parece muy bien. Aprovechalo. Cuéntale. Es verdad que faltaron cosas y cerraron otras. Le entró por el tema de, bueno, ustedes borran manifestantes y tal. Ahí le podía haber entrado mal. Ahí Marbuenda le enseñó los dientes y el otro reculó. Pero después empieza la fricada. Porque aquí el primer friki es él. El primer friki es Risto. Entonces, esto de que la derecha mediática es friki, de que tú me pareces un friki pero me caes simpático, vale. Y lo que me parece intolerable es que entren en el tema del aborto y le ponga un vídeo de una plataforma que se llama Decidir nos hace libres. Donde ahí está Guayomi, Valenciano, dando su historia. Que no venía a cuento de nada. Porque aparte, vamos a ver qué era. ¿Cuál era la historia? ¿Cuál era la gracia? Publicitar a una plataforma que pidió el voto contra el Partido Popular. Aunque sea contra el Partido Socialista, no es exactamente igual. ¿A qué venía a cuento? ¿A cuento de qué? En una entrevista. ¿Y por qué se lo hace esa Marbuenda? O sea, seguro que a Gabilondo no se lo hizo cuando la entrevistó. No, y también fue cañero con Gabilondo. Vamos a ver. Gabilondo se lo metió. La entrevista, sí, también es verdad. Y eso que Gabilondo en televisión no es la bestia mediática que es Risto. A ver, el formato está creado por y para Risto. El formato es un formato de entrevistas al uso, que con el Chester en localizaciones que están bien, está bien realizado, pero realmente el formato es Risto. Es decir, de él depende el funcionamiento o no. Y Risto es un personaje. Y como él define al principio, algo que ya hemos hablado aquí, que él decía que la diferencia entre el friki y el payaso es que el payaso es consciente de que se ríen de él. Sabe que se ríen de él, el friki no. Y Risto sabe, es payaso pero no friki, porque Risto sabe que se ríen de él y lo provoca, y lo quiere, y lo busca. Entonces, yo le veo un tío muy inteligente, con mucho ego, que le encanta escucharse a sí mismo, que va a lo que tiene que ir para crear polémica, y eso es televisión. ¿Nos guste o no? Porque, al fin y al cabo, es para un público mucho más masivo, que le interesa más cómo es la vida personal del personaje. Pero a mí no me interesan las opiniones del aborto de Risto. A mí no me interesan. Si yo quisiera saber la opinión de Risto sobre algo, pues que nos haga un monólogo, que nos haga una historia, pero que no utilice a Marguenda, que es lo que me molesta, que no utilice a Marguenda para darnos sus opiniones del aborto, y encima, por si no nos queda claro, nos pasa un anuncio. Pero ¿de qué vas? Sí, sí, estoy de acuerdo contigo, pero creo que realmente la gente lo ve por él, por eso. Yo creo que... Para mí es empalagoso, porque te pierdas la oportunidad de sacarle el lado que en algún momento lo rozó cuando le pregunta por su vida personal. Tienes una historia personal muy fuerte, o sea, una persona que durante cinco años vive en Madrid y deja a su familia, a su mujer y a sus hijos en Barcelona, pues lo que hemos vivido, estar separados de la familia y tener que subirse a un avión un viernes y volver el domingo con el dolor que eso significa por ahí, ahí tienes una historia personal, pues aprovechalo. Sácale el lado humano. Vamos a ver, Risto no es periodista y no es entrevistador, lo que es un provocador, y por lo tanto va a ir a donde más duele y cómo más duele, porque él va directo, él tiene mucho control de la cámara, mientras que el que tiene delante no tanto, y mira que Marguenda es... Bueno, está para menos que... Bueno, está de la cámara, pero no de la mirada, ¿eh? No, eso es verdad. Ah, cuidado, incumple una norma básica a la hora de enfrentarte a una cámara que es no jugar con la mirada. Bueno, fabrica con ella un personaje con una carencia. Pero si está posando todo el tiempo, Alejandro. Está posando todo el tiempo. Sí, todo el tiempo. Pero, pero, eso estoy de acuerdo. Consigue crear un personaje basado en una carencia, que es no mirar. Posa, es decir, la actitud corporal la tiene estudiada, pero no maneja la mirada, es curiosísimo. Sí, pero tú date cuenta que él... Fue un fan en la tele sin manejar la mirada. Él vende una imagen de soy más inteligente y soy superior a ti. De desprecio, es que ya nos desprecia con esa actitud. Sí, pero luego se hace paladín de la justicia y de los indefensos, de los que no tienen voz. Sí. Y se cabrea de pronto, y es como voy a defender a los sin voz y demás. A mí me molesta que utilice a Marguenda, porque, insisto, con Gabilondo no se atrevió, pero le mete el dedo en el ojo a Pedro J. Vale, bien. Y a este, para darnos sus mítines, que no me interesa. De verdad, aparte eres muy flojo, porque no lo supo defender. En un momento, como te decía, a Marguenda le enseña los dientes, y esta recule y se queda ahí. Y dice, bueno, mejor me callo y pongo el anuncio de plataforma decidirnos a ser libre. Pues ahí queda. Esto me recuerda el dicho perro no come perro, que enlaza con el siguiente tema que tenemos. O perro no comía perro. Era para decir que entre huellas no hay cornadas, otro dicho, o entre periodistas no hay críticas, o entre colegas se tapan las cosas críticas. Y ahí le dejo a Sergio, porque es Fran el que nos preocupa, ¿no? Sí, Fran Cuesta es la noticia de la semana, que, bueno, el conocido aventurero, protagonista de Fran en la jungla, en Cuatro, y de Will Frank en Discovery Max, pues resulta que su mujer, una conocida modelo tailandesa, trisicantante, ha sido condenada a 15 años de cárcel por tráfico de 0,2 miligramos de cocaína. Que toda esa polémica, tú has estado en periodista digital informando, y ha sido lo que más interés ha suscitado en los últimos días. También es verdad que esto nos lleva a otra historia, que a mí me ha recordado mucho, cuando a un personaje televisivo, y sobre todo que nunca ha vendido su vida, ha sido un personaje polémico, ¿vale?, pero que nunca ha vendido su vida ni nada, le ocurren cosas así. Y, obviamente, el trato de los medios con él tiene que ser el mismo que con cualquier otra noticia de este estilo. Luego ocurre que es verdad que entre compañeros es difícil hablar de eso. Yo, sobre todo, que principalmente lo que hago es hacer análisis y criticar los contenidos, que criticar no es juzgar, sino verlo, analizar. Es verdad que aquí te tienes que mantener un poco en margen. Lo que pasa es que él, como personaje mediático que es consciente de ello, está dando mucha materia. Entonces, a mí esto me recuerda a algo que también ha vuelto ahora mismo otra vez a ser noticia, que es el caso de Raquel Sánchez Silva justo hace un año. Recordemos que el 30 de mayo... Hace un año, ¿eh? El 30 de mayo, su marido, Mario Biondo, apareció muerto en extrañas circunstancias que aún no se han aclarado del todo en su casa de Madrid. Y yo recuerdo, en aquella época, que todos los que informamos de eso, la mayoría lo hablábamos en los corrillos de prensa, teníamos un poco de miedo. Porque daros cuenta que no se sabía nada. No se sabía si había sido un suicidio. Se habló de un juego sexual. Se habló de consumo, de drogas. Se habló de muchísimas cosas y no nos atrevíamos. Y aparte porque muchos, Sergio, dilo, muchos sabían el pasado de Biondo. Sí. Sí. ¿Vale? Sí, 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 sí. Entonces, claro, por un lado, la cadena... Algo que ha admitido ya luego. La cadena y Sánchez Silva con toda razón querían dar su versión o querían, por lo menos, cortar de cuajo todas esas informaciones. Pero eso se sabía. Mucha gente lo sabía. Y Sánchez Silva sabe que no se ha contado ni un cuarto de todo lo que se sabía. El problema es que, de verdad, y ella con la prensa siempre es muy encantadora, pero de verdad que ella tiene todo el derecho al mundo y cada uno tiene todo el derecho al mundo a llevar el duelo como quiera. Como si quiere no sufrir. Está en su derecho. Pero es verdad que ella no lo puso fácil. ¿Os acordáis de aquel momento que vamos a escuchar ahora? Tenemos un par de momentos y entonces lo analizamos. Ha formado un lugar muy importante para curarse, para sanar, para decir, ya está, es otra etapa, no es pasar página, ¿eh? De repente todo es tan bueno que sería tan egoísta no agradecerlo, no decir, sale otra vez el sol sobre esta huerta que es mi vida y estoy feliz. Todavía creo que no estoy del todo radiante. Que el 90% de mi vida personal estoy sonriendo, sí. Y luego, ¿qué ocurre? Que en ese otro rato o en esas otras horas que en los últimos meses han sido muchas más que en el resto de mi vida, yo lloro, sufro y me muero de dolor como todo el mundo. Pero no lo voy a compartir jamás. Pero no lo voy a compartir porque a mí me parece indecente compartir el dolor. Me llevo muchas cosas buenas. Mucho amor y muy buenos recuerdos. Que el buenos días. Buenos días a todos. Un besito muy fuerte, Ana. Un beso así, bueno, a ti y a todo tu equipo que me llegaron todos vuestros mensajes a través de mi Sonia Esperia Z. Y quiero, me siento muy halagada y muy honrada de hablar con vosotros por primera vez de nuevo, como has dicho tú ante las cámaras. Con, no sé si la mejor sonrisa, pero sí una de las primeras. Bueno, yo lo que recuerdo a partir de estos cortes es el momento en que reaparece Raquel Sánchez Silva, creo que fue en el programa de Ana Rosa, y aparece haciendo una publicidad de un teléfono móvil y dice gracias a todos por los mensajes que me han enviado a estos dos teléfonos móviles y los empieza a agitar con las dos manitos alegremente y era la primera aparición que teníamos de Raquel Sánchez Silva y muchos nos preguntamos si esa chica estaba en sus cabales. Claro, aquí el problema es cómo tratas eso, porque es de verdad daros cuenta que es una chica joven, ha muerto su marido joven, es alguien cercano, alguien que nunca ha vendido su vida de ninguna manera, nadie que... y desde fuera daba hasta miedo, yo recuerdo que en las ruedas de prensa la cadena nos... todo el grupo Mediaset nos pedía, nos exigía por favor no hagamos... no hagamos... no le hagáis preguntas personales y tal y luego ocurrió meses más tarde, ahora en 2014, que fue a presentar, no sé si os acordáis, un programa en cuatro que se llamaba Deja sitio para el postre, que era su vuelta y le hicieron durante la rueda de prensa, una periodista le hizo preguntas sobre que el caso de su marido había vuelto a los tribunales italianos y van a ensumar el cadáver de Mario Biondo. Ella se enfadó, dijo esto no pega para este día, además era el día de su cumpleaños y se fue. Yo recuerdo que se decía, claro, es que como hay momentos y momentos para hablar de cosas y yo sinceramente, eso le sucede a cualquier señora de Cuenca y se habla de eso y más a una presentadora de televisión y la única presentadora de televisión del mundo que le pasa a esto. Los directivos tiran la piedra y esconden la mano, es decir, en el fondo colocan a Raquel Sánchez Silva con una serie de proyectos sabiendo que está en el ojo del huracán. Hay un morbo, lo negarán siempre, pero hay un morbo y lo mismo ha pasado en Supervivientes. Yo me he encontrado gente dentro... Eso ha revitalizado su carrera, desgraciadamente, no he buscado por ella ni muchísimo menos. Dentro del programa gente que ya no trabajaba, que estuvo un año pasado y que vivió toda esa historia, a mí me ha contado que la cadena... Que había cierta intención de que la cadena dijese oye, la sacamos aquí y seguro que triunfa solo por esto y realmente ella no tiene tanto poder. Yo diciendo un poco con Alejandra, aunque ella sabe más que yo en estos temas, sobre el tema de si ha revitalizado su carrera. Lo que ha revitalizado su carrera fue su... fue uno de los primeros Supervivientes que ella hace desde el 2011 porque ahí sí que ella estaba... Escribía libros, no salía en la televisión y demás, venía de fracaso tras fracaso y ese Supervivientes la... le viene de parlas, lo hace espectacular y yo creo que el caso Biondo, lo que hace después del caso Biondo, no termina de compensar. Ya no nos gusta a muchos esa Raquel Sancho Silva. Pero... Tengo que repetir que cada uno lleva su dolor como quiere. Es decir, ella está diciendo no quiero compartir este dolor, me parece estupendo, pero es verdad que chocaba verla constantemente en Twitter a las pocas semanas en Ibiza pasándoselo bien. También es un prejuicio social que tenemos que decidir cómo sufrir cada uno. Y no es justo, cada uno sufre y lleva el dolor y lo expresa como quiere. Pero es verdad que de forma mediática es que su nombre en esa época es que decir su nombre era... O sea, noticia y tendritopic. Volviendo a Frank Cuesta, ¿crees que esto puede afectar su carrera? ¿Crees que esto traerá consecuencias? No, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que Frank Cuesta es otro tipo de personaje. Es polémico. Raquel Sánchez y el problema es que antes no lo era. Y Frank Cuesta es un personaje polémico que suelo verle, suelo entrevistarle, ya dice lo que quiere y es controvertido. Entonces aquí lo que le está haciendo es informar a todo el mundo constantemente de lo que está ocurriendo. Ha pasado una cosa muy curiosa este fin de semana que un supuesto amigo suyo ha dicho que todo esto se trata de una venganza porque tanto la mujer de Frank Cuesta como él han querido durante mucho tiempo perseguir un tráfico de animales en Tailandia y entonces la mafia de allí les ha tendido esta trampa y es que el propio Frank Cuesta ha dicho que no conoce a este señor. O sea, mira que le está haciendo un favor, mira que es verdad que la cocaína que pillaron a esta mujer en el aeropuerto que le requisaron no ha sido o sea, no ha aparecido en el juicio como prueba. Explícanos eso, tú has estado en Tailandia, ¿cómo es eso de que tú estás ahí hay droga por todos lados y a esta mujer le pillan con unos gramitos 15 años? Miligramos, no llevaba gramos, o sea, miligramos. Miligramos, y una mujer que tiene hijos, que tiene una familia y demás. Hay casos muy importantes de gente que además con ya no solo cocaína que son drogas mayores sino simplemente con hachís y demás se te puede haber condenadas hasta de muerte por tener en tu propiedad eso y más por traficarlo pero es verdad que es peligroso yo he vivido en algunos países que te daba miedo te daba más miedo a la policía no en Tailandia en el caso de Tailandia pero sí te daba más miedo a la policía me pasó eso en Venezuela me daba más miedo a la policía que me tira algo en la maleta que hay digo eso es policía no me voy a meter con el pueblo venezolano pero yo me recuerdo que en el aeropuerto pasé auténtico terror ante eso ¿tú no crees que esto puede ser un montaje en el sentido de que Fran se metió en un jardín peligroso como es el tráfico de ciertas especies que en Tailandia es muy común lamentablemente y que esas mafias le podrían haber se lo podrían haber hecho pagar por los datos que yo estoy viendo la empresa tailandesa además me parece todo muy extraño no ha aparecido como prueba en el juicio la cocaína requisada todo suena a los testigos los policías no se contradicen todo suena muy raro y me parece excesivo no sé exactamente las leyes allí cuál es el castigo pero por dos miligramos sinceramente me parece excesivo ¿suena a montaje? ¿no es suena a montaje? suena a misterio y por lo tanto eso sinceramente vamos a ir hablando de ello pues ahí lo dejamos mucho más vamos a un has tenido un desayuno con con alguien que manda mucho en la televisión Sergio Espino tuve un desayuno y el día la noche antes que es gracioso tuve una cena cóctel con los sus enemigos entonces es divertido ver ver eso el miércoles vamos a desvelar este misterio claro el miércoles pasado el miércoles pasado se inauguró el A3 Media Café que está en la calle Gran Vía donde se come muy bien ¿no? te lo puedo asegurar nosotros comimos poco eran solo bebidas nada más todo hay que decirlo que provee cuatro cositas a los pips si nos dieran claro claro pero he de decir que es muy divertido la guerra entre los dos grandes grupos privados de este país llega a ser divertido ¿y Basile qué ha dicho? Basile me imagino que todo va fenomenal no solo contraprogramar el desayuno de Basile en la pantalla el dinero el dinero llueve a las puertas os doy titulares porque son muy divertidos a ver la excusa era decirle al mundo que por muy mala imagen que tengan son líderes y que sobre todo ganan Antena 3 eso siempre y decir que buenos somos a Basile eso le importa mucho mucho y a los otros también el hecho de estar por encima en las audiencias de Antena 3 siempre ha sido vital que no le interesa tanto el dinero que renunciaría incluso al dinero lo cual es mucho decir pero el tema de las audiencias por las audiencias mata sí 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 el tema de las audiencias el tema de he ganado el tema de de guerras mira estabas en Antena 3 y te criticaban de una manera pero todos los de Antena 3 el chiringuito de Pepe que es una serie que luego hablaré de ella que se había estrenado con mucho éxito el lunes anterior y poniéndola a caldo diciendo cosas de la serie y además a mí mismo me decían pero tú cómo has podido ponerla bien porque a mí me gustó cómo has podido ponerla bien pero como tal porque pero qué ridículos estos arrieritos cuando luego cuando cambian de cadena con qué caravana los sitios y están claro porque luego luego es divertido hablando además de Risto yo recuerdo yo he comido con Risto en una comida organizada por Antena 3 y Risto siempre ha firmado por Mediaset o sea que cosa que nos hizo mucha gracia a todos y él estaba ahí como encantado de la vida con toda la gente de Antena 3 que era muy divertido y dame más titulares de Basile pues mira dijo que que la cuenta del semestre ellos querían decirle a los medios lo bien que había ido el semestre del año el primer semestre del año antes de comenzar el mundial porque es verdad que ahí se enturbian las audiencias porque suben suben sí o sí entonces dijo que se habían logrado grandes audiencias con costes muy por debajo de la previsión hay que decir que Telecinco este año después de muchos años apostado por la ficción de verdad y que le ha funcionado de verdad con el príncipe ahora con el chiringuito B y B están ahí haciendo una campaña y he de reconocer que aunque no me guste aunque no me guste yo estoy enganchado no lo puedo remediar quedan cuatro minutos Sergio hablamos del chiringuito del chiringuito de Pepe qué te ha parecido a mí me ha gustado pero no la volvería a ver me aburre se emite hoy o sea se emite los lunes a las 10 en Telecinco es una serie que a mí me aburre soberanamente pero que que me parece buena ¿qué aporta? ¿qué aporta? aporta belleza es bonita y por primera vez se cuida la fotografía en una serie en este país con luz se aprovechan los exteriores se aprovecha la playa se aprovecha el el color o sea lo nuestro se aprovecha un lugar como Peñíscola la alegría de vivir la alegría se 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 usan por enésima vez los tópicos pero en un punto de vista muy 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 amable la historia es muy simple muy sencilla no hay muchos personajes ya estoy harto de las series con tropecientos personajes y tropecientas tramas aquí es todo muy simple lo que también es peligroso porque puede llegar a aburrir daros cuenta que son los eternos 70 minutos ¿de qué tal está el chiringuito de Pepe? pues de un chef muy famoso muy importante que descubre que su verdadero padre es un es un cocinero de mala muerte que lleva un chiringuito que está a punto de arruinarse y entonces va a ayudarle sin decirle quién es realmente y y claro es un chicote con más verano azul es es pesadilla la cocina más verano azul más doctor Mateo este rollo eterno del pez fuera del agua que siempre funciona de lo sofisticado contra lo lo gañán contra lo viejuno y y el tópico español y que y que hace mucha gracia que salen dos chicos muy monos un chico y una chica muy guapo hay una una pastelera que parece la prima hermana de Amelie allí en el pueblo que nadie lo entiende que haga cupcakes en un pueblo de la costa toda ella mona que nadie lo entiende yo conozco una tienda en Madrid en el centro que hace cupcake nada más muy poco pero no ella es súper mona súper divina súper guapa queda año el cine francés pero qué bien porque es bonito tú lo ves y dices mira vale no me creo nada pero es bonito y tú llegas de tu casa estás cansado de qué productora es el chiringuito de una nueva es la primera vez que se hace es 101 creo que se llama ves tendencia es que van a abrir un estilo no ya se ha hecho ese estilo ya se ha hecho mil veces antes o sea doctor Mateo era prácticamente lo mismo vuelta a lo rural pero lo rural con encanto con encanto hay que decir también y digo que que hay cierta polémica en que ha salido en twitter y yo por por medios y amigos me han dicho que es verdad que la productora no está no ha pagado a guionista no ha pagado a gente del equipo aún se quejaron han querido hacer como cierta campaña en contra yo ahí no los hace en cierta no todo es tan reluciente en el chiringuito de Pepe no pues ahí ahí lo dejamos pero espero que les vaya bien y que continúe y que les paguen a todos claro que sí trabajo para todos Serges Pí muchas gracias por estar en Rojenegro Alejandra un placer y a ustedes nos vemos mañana y